saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día os lo comenté hace unos días en un vídeo que hice sobre el real madrid femenino de cara a este momento punto de inflexión de la temporada de las de david zagnar quería hablar de una futbolista que está siendo elemental fundamental el equilibrio la brújula y el sentido común del real madrid femenino le está dando todo el privilegio coral al juego del real madrid femenino esta temporada estamos hablando de maite oro que está siendo una futbolista para mí no sólo revelación entre comillas del real madrid sino revelación de la liga de verdad ya está siendo prácticamente se podría considerar titular en la selección española absoluta y una futbolista que hablando de ser absoluto es capital ahora mismo en el esquema del juego del real madrid por su madurez dentro del terreno del juego por hacer las cosas sencillas por hacer el fútbol que se nutra dentro del equipo de manera más factible que jugadoras como marta cardona como sofía jacobson o sus dos acompañantes en el centro del campo como son normalmente teresa velleira y casi pues puedan disfrutar y estar más tranquilas porque además se está hablando mucho del gran pie que tiene del juego entre líneas que aporta que eso es evidente y hay que destacar lo que poner en los titulares también hay que poner en los titulares y darle muchísima relevancia a su trabajo posicional defensivo y a mí me gustaría compararlo pues por ejemplo con lo que por aquel entonces era para el real madrid xavi alonso un futbolista extraordinariamente inteligente y con todos los respetos que maite tiene muchísimo que crecer para ser una una xavi alonso dentro del fútbol del internacional pero en cuanto a adn en cuanto a tipología en cuanto a perfil de jugadora es ese jugador o esa futbolista que hace las cosas fáciles a los demás y que siempre cumple en el terreno de juego y que tiene muy 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 poquitos errores de hecho sus porcentajes de pase de acierto son realmente extraordinarios seguramente si vamos a sus stats a sus estadísticas hablamos de una mujer realmente sobresaliente y sensacional en todas estas líderes así que me gusta me gustaba hacer un vídeo sobre ella porque entiendo que se lo merece porque sólo ha ganado en este espacio de temporada en su primera temporada en el real madrid ya se ha hecho con las arcas del juego con las arcas del medio del campo con el mando del juego del real madrid y si el real madrid va a estar en la champions la próxima temporada va a necesitar una maite oroz que siga creciendo en su juego y que siga haciendo que el real madrid sea un equipo que tenga mucho sentido lo futbolístico porque con ella además todo va a ser mucho pero que mucho más fácil en definitiva gracias maite por haber llegado al real madrid porque ha sido para mí uno de los grandes fichajes de esta presente campaña deja tu comentario suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós